Jennifer Guzmán y la niña Elena Castillo Las reinas del carnaval Jennifer Guzmán y la niña Elena Castillo y Melissa, fíjate que hay algo, hay un gesto bien lindo de nuestro organizador, de nuestro coordinador general Jorge Pompilio Hernández y de nuestro presidente ejecutivo del Comité de Feria Junior, Heriberto Fajardo vamos a invitar de manera sorpresiva y que nos haga el honor de trasladarse hasta la carretera al subministro de COPECO el licenciado Ronald Pineda, fuerte el aplauso para él él nos hará el honor, en este momento vamos a pedir entonces al conductor de la carroza porque en estos precisos momentos y de mano del subcomisionado del subministro de COPECO, Ronald Pineda van a tener... sí, entonces, ahí que se me espere un poco la carroza así mismo Marlon, invitamos a la licenciada Sandra Cerrato porque ella tendrá el honor de coronar a la reina infantil del carnaval licenciada Sandra, háganos el honor el viceministro de COPECO, Ronald Pineda acompañado de nuestra miembra de la corporación municipal la licenciada Sandra Cerrato harán en este momento acto de coronación acto de coronación de la reina del carnaval juvenil y reina carnaval infantil, Melisa y ellas son... la señorita Jennifer Guzmán que nos engalana con su presencia esta tarde en el gran desfile de carrozas y la niña Elena Castillo preciosas señoritas y niñas villanoventes que esta tarde nos engalaman con un precioso vestido rojo haciendo honor a este cierre de la Feria Agostina 2022 Marlon así es Melisa realmente algo emocionante algo bonito la gente el noble pueblo de Vianueva está disfrutando lo que es sin duda alguna uno de los mejores carnavales de todos los tiempos que ha tenido la ciudad que endulza Honduras recordemos Melisa que estuvimos dos años ahí por motivos de pandemia sin que esta gente tuviera esta alegría pero hoy tenemos esta tarde noche bonita que Dios nos ha regalado este lindo carnaval sin duda alguna y este desfile de carrozas impresionante Melisa así es Marlon y esta tarde pues cerrando con mucho éxito lo que es esta Feria Agostina en estos momentos se procede a la coronación de ambas reinas tanto juvenil como infantil del carnaval 2022 quienes harán la coronación y el viceministro de COPECO Ronald Pineda y la licenciada Sandra Cerrato regidora municipal muy bien en este momento los actos solemnes de coronación le pedimos entonces a la reina del carnaval tanto juvenil como infantil ahí están también mire que bonito gesto nuestro coordinador general representante de la corporación municipal y de nuestro alcalde Walter Mellín Peldomo Jorge Confil Hernández y de nuestro presidente del comité ejecutivo de la feria Junior Heriberto Fajardo ceden el honor al viceministro de COPECO y a la licenciada Sandra Cerrato para que sean ellos los privilegiados que en este momento hacen acto de coronación la licenciada Sandra Isabel Cerrato hace acto de coronación a la reina infantil del carnaval fuerte el aplauso vamos público de nada despertemos porque estamos de feria porque cerramos hoy con este lindo carnaval así es Marlo que honores de la licenciada Sandra Cerrato poder coronar a nuestra reina infantil del carnaval 2022 y en estos momentos se procede a la coronación de la reina juvenil del carnaval Jennifer Guzmán Jennifer Guzmán coronada por el viceministro de COPECO Ronald Pineda fuerte los aplausos fuerte el aplauso para el licenciado Ronald Pineda quien en este momento hace acto de coronación a la reina del carnaval 2022 Jennifer Guzmán también fue coronada por parte de la licenciada Sandra Elizabeth Cerrato la niña reina infantil Elena Castillo ellas pues están ahí para los medios de comunicación que bonito no realmente hacen sus poses para la fotografía de los medios de comunicación porque este es un momento inolvidable para ellas tanto para Jennifer como para Elena pues es un momento inolvidable ellas son en esta noche durante todo un año las reinas del carnaval 2022 hacemos un llamado a quien está encargado de encender las luces de este deck que si puede hacerlo por favor vaya quien está encargado de encender las luces del deck que nos ayudan por favor abro el despacho ahí abro el despacho y las reinas van a subir